Un hombre que fue asesinado en la calle, al parecer por delincuentes, por sicarios que se movilizaban a pie. Esta persona, según lo que dicen las policías, la policía se dedica al cobradiario o cuentagotas. Y otra persona que fue asesinado de 54 años dentro de su propia vivienda, un taxista de profesión que fue asesinado por un adolescente de 16 y 17 años a quien la policía está buscando. Mientras la policía pedía a los habitantes mantenerse en sus viviendas, estos salían a la calle para observar el operativo de persecución a un presunto homicida que escapaba por los techos. Un adolescente habría asesinado a su padrastro, causándole varias heridas con arma blanca. Aparecer una persona joven, aproximadamente de unos 16, 17 años, que residía con la víctima, realizaron o generaron una riña al interior y precisamente fue el que ocasionó el homicidio de este señor. Las autoridades desplegaron operativos por toda la cuadra para establecer el paradero del presunto asesino, incluso hasta por los techos de las viviendas. Recibió la información de que al parecer estaba en alguno de los patios de las casas. La víctima de 54 años era taxista. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía realizaron la dirigencia de inspección del cadáver.